La Secretaría General del Estado ha implementado una herramienta que permitirá que los ciudadanos tengan una mayor cercanía con el gobierno en relación al cuidado y la vigilancia sobre los recursos públicos. Esta línea telefónica es una línea telefónica gratuita, incluye también un correo electrónico. Esta línea telefónica en particular es el 01800 Honesto. Va a estar funcionando las 24 horas del día y va a poder usarse desde cualquier punto del Estado. Una vez que se marque el número, contesta una grabadora y en esa grabadora da distintas opciones a quien está llamando. Una de ellas es la de atención personalizada. Siempre y cuando estemos en horas apropiadas, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, podremos atender personalmente a cualquier ciudadano. Igual en las horas de la noche o de la madrugada podrá dejar grabada su denuncia en la grabadora de la línea telefónica. Nosotros, como Controlería General del Estado, atendemos fundamentalmente la parte que corresponde al Ejecutivo Estatal, es decir, al gobierno central y a las entidades paraestatales del gobierno del Estado. Durante este proceso electoral que está ya en curso, nos va a permitir atender con mayor frontitud cualquier tipo de queja que nos llegue relacionada con el uso, el probable mal uso de los recursos públicos. Cuando hablo de recursos públicos, hablo de recursos financieros, es decir, de dinero utilizado de manera irregular. Hablo de recursos materiales, vehículos, equipos de cómputo, teléfonos. Hablo también de recursos humanos, incluidos desde luego también los titulares de las diferentes entidades y dependencias del gobierno del Estado, que están impedidos de realizar labores de tipo político en sus horarios de trabajo. El gobernador ha señalado muy claramente que los horarios de trabajo de todos los titulares del gobierno del Estado es entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y los sábados de 9 a 1. Es complicado hasta para nosotros, ¿no?, los que trabajamos en la Contraloría, darnos cuenta porque no tenemos un monitoreo exacto de los temas que se tratan, por ejemplo, en los teléfonos. Si alguien se da cuenta de que algún servidor público está tratando asuntos relacionados con la campaña en un teléfono celular, puede hacernos el señalamiento de qué servidor público es, en qué horario, qué día, en qué lugar estaba haciendo uso de ese aparato, de esa línea telefónica, y nosotros tendremos que citar y revisar cada uno de los aparatos. Dos procedimientos que se pueden establecer. Uno es de tipo penal, que se lleva a cabo ante la FEPADE, y hay otro procedimiento que es el procedimiento administrativo, que es el que nosotros llevamos a cabo en la Contraloría. Y las sanciones que pueden derivarse de una conducta irregular de este tipo en la campaña electoral son desde una amonestación pública hasta la destitución, pasando por suspensión temporal del cargo, pasando también por alguna inhabilitación temporal como servidor público, etc. Ya depende de la gravedad, incluso reparación del daño en el caso que sea necesario, es decir, que se haya perdido algún, o se haya usado o destinado algún bien financiero, por ejemplo, para una campaña tendrá que reponerse, e incluso también puede haber hasta una sanción económica, una multa para un servidor público. Son las sanciones que, de acuerdo con la ley de responsabilidad de los servidores públicos, como Contraloría nosotros podemos imponer.